Buenas, que fenómeno de la tecnología, me debes moverme porque yo no, yo estoy parado en mi pantalla, si te veo perfecto, que tal, como estáis, tranquilitos, reformando y sacando trastos a la basura y dejándolo todo como los chorros. Oye, ya ves que, que bueno, que como echamos de menos un viajecito, una ida, un cursillo, algo, ¿no? Hasta ahora no está haciendo muy mal del todo. ¿Me he cortado? ¿Me he cortado? ¿Ahora? Hola, se cortó, ahora volviste, Javi. ¿Ahora? ¿Qué dijiste? Sí, ahora estamos. Dijiste algo, ¿no? Me lo esperaba peor, me lo esperaba peor. Sí, ¿no? Estoy activado en casa, haciendo cosas y arreglando cosas que tenía pendientes, terraza, guardia, que me subía allí desde hacía años. Está bien, está bien. Qué bueno, ¿no? Porque realmente son cosas que las vamos dejando y las vamos dejando y las vamos dejando eternamente y nunca, nunca, jamás te paras a hacerlas porque dices tú, bueno, esto ya luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago y se te van acumulando. Ahora hay tiempo para... Efectivamente, bueno, no viene mal, la verdad es que no nos aburrimos porque siempre hay cosas que hacer y demás. Bueno, yo primeramente, ante todo, quiero dar la bienvenida a ti, porque de verdad que es un privilegio tenerte aquí con la gente de... la afición de Total Flamenco que ya irán llegando porque la gente viene más tarde, ya van llegando más tarde y esto se quedará grabado, entonces luego lo podré subir también al YouTube y a todo eso se quedará ahí, ¿no? Entonces, primeramente, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, por compartir un ratito de tu tiempo con los aficionados de Total Flamenco que son de todo el mundo, realmente aquí hay gente de todo el mundo y es un privilegio para nosotros tenerte a ti. Privilegio, moto. Bueno, yo me he estado estudiando tus hazañas, tus cosas y bueno, ya lo bueno que tiene es que al conocernos también bastante de bastante tiempo, pues también muchas me las he, muchas me las he vivido yo en primera persona, algunas no tantas, pero como me gustaría, pero algunas sí me las he vivido y de alguna manera, pues aquí podemos, vamos a compartir este ratito pues hablando un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, así, voy a hacer un resumen rápido para, como tenemos una horita nada más y la vida de uno y las cosas que uno ha hecho y en tu caso, tantas cosas tan importantes, no nos darán, no nos darán, pero bueno, por eso voy a hacer un resumen y luego vamos a ir haciendo, ¿no? Ahí vamos parando. Bueno, primeramente, valenciano de nacimiento, cordobés, de adopción, de corazón, 50 años en la danza ya, o sea, que parece mentira, 51. En Brasil decimos que el 51 es una buena idea, porque hay aquí un aguardiente que se llama 51 y se dice siempre, 51 es una buena idea, o sea, tomarte una copita. Así que bueno, 51, qué guay. Bailarín del Ballet Nacional de España, ¿no? Que iba a tomar sus clases en el ballet diariamente y se escapaba, amor de Dios, a tomar todas las clases que podía. Loco, totalmente obsesionado ya por la danza. ¿Sí? Absolutamente, desde mucho antes de eso ya, desde los cinco añitos, pero a los 16 me fui a Madrid y allí descubrí, pues, realmente el mundo real. El mundo real, ¿no? Ahora vamos a ir parando luego nuestros temas, voy a hacer solamente resumen y ya me contarás un poco esto, que sobre todo a esta parte me interesa mucho, porque creo que todo el mundo habla de, ¿no? De, oh, el coreógrafo, el grande, porque obviamente es donde estás ahora, pero me gustaría centrar esa entrevista en la parte de los principios, los cimientos, de tus vivencias entablaos, tú, o sea, cómo, ¿no? Cómo se ha ido haciendo el artista, ¿no? El monstruo, la leyenda. Entonces, bueno, aparte ya después de esto del Ballet Nacional, muchas cosas. Empiezas ya a hacer tus obras. Coreógrafo del Ballet Nacional de España, premio nacional del concurso nacional de flamenco de Córdoba, premio absoluto del concurso, que eso también quiero que hablemos de esto, que es algo muy importante. Y, bueno, y finalmente, bueno, coreógrafo de diversos espectáculos, diversas obras, con la Fura de Osbaos, Omega con Enrique Morente, Ballet Nacional, yo qué sé cuántas obras habrás coreografiado para el Ballet Nacional. Yo me acuerdo de haber visto lo de Poeta de Vicente Amigo, que fue en la zarzuela, creo que el 20 aniversario del Ballet Nacional, o el 25, no me acuerdo ahora. Pero, bueno, con Soji Kojima tendrás por ahí cinco o seis obras o más, o siete u ocho, no sé, pero muchas. Y, bueno, y yo creo que ahí tenemos un resumen y, finalmente, culminando toda esta carrera maravillosa con experiencias increíbles, tanto increíbles para buenas como no tan increíbles, también de experiencias no tan buenas, pero que es la vida misma del ser humano y eso es lo bonito que tiene, ¿no? Y el artista, ¿no, Javi? Que hoy estamos a lo mejor en el Teatro Real, en una gala de los Oscars y el día siguiente, pues, podemos estar en Cazapatas o podemos estar, no sabemos dónde, ¿no? Eso es lo grande de esto. Y estar igual de Augusto en el Teatro Real que en Cazapatas, yo lo he estado, al menos. Exacto, exacto. Bueno, entonces, yo quisiera, como ya hemos hecho este pequeño resumen, ¿se me ha olvidado algo? ¿Crees que se me ha escapado de algo así? Hombre, como esta, por ejemplo, la más importante es hasta culminar con el Premio Nacional de Danza que se me concedió en 2011, también, que es, digamos, la guindita del pastel. Exacto. Esto se, lo puse aquí, pero no lo dije, pero sí, Premio Nacional de Danza lo puse, pero no lo dije. Premio Nacional de Danza en el 2011, ¿no? Pues mira, todo empezó eso en festivales de variedades, desde los cinco años, por pueblos, bautizos, comuniones, presentaciones de fallas, en Valencia, toda esa etapa. De ahí, desde los cinco hasta los doce años aproximadamente, estuve en ese mundillo que fue un máster en saber conducirte por la vida, ¿no? Por el escenario, quizá, y no artísticamente, pero sí humanamente fue un máster, ¿no? A los doce años empecé a dejar de hacer pueblos y festivales de variedades para pasar a salas de fiestas, nightclubs, etcétera, en Valencia capital ya, ya se acabaron los pueblos, que aquello cada día era una odisea con aquellos autoscares de asientos de madera y esas carreteras. ¡Buah! ¡Qué locura! Y, por eso, con 16 años, se creó el Valé Nacional, cuando yo tenía 16 años, 15 años, y dirigido por Gades, entonces el Valé Nacional vino a Valencia. En aquella época no había ni medios de comunicación globales como ahora, ni redes, ni nada, entonces yo no tenía ninguna información, yo no había recibido una clase en mi vida en Valencia, todo lo que bailaba era puramente intuición, ¿no? Y ver lo poquito que salía por la tele, de vez en cuando, Rafael de Córdoba o Miguel Sandoval, yo recuerdo, pero ni Gades, ni Antonio, Antonio alguna película quizá, pero, vamos, yo la información de Antonio que tenía era completamente social, más que artística, ¿no? Claro. Con los escándalos que se pudiera montar, ¿no? Y o Gades porque era comunista, básicamente, ¿no? Esa era la información. Entonces llegó el Valé Nacional, como te digo, y yo me quedé a cuadros, o sea, de esos momentos de inflexión en la vida, en los que dices, o me los cuelgo todos, o me muero, o muero directamente, o sigo en Valencia siendo el mejor de Valencia, porque no había otro, o me voy, o me voy de aquí, ¿no? Y en una semana hice la maleta, me fui a Madrid con 16 años, solito, con 13.000 pesetas en el bolsillo, y cuando ya se me había acabado el dinero y ya estaba a punto de volver a Valencia derrotado, me enteré de que el Valé Nacional tenía una escuela para aspirantes, que allí donde nos hemos criado todos los que ahora estamos ahí, de mi generación, me presenté en la escuela, me aceptaron, y ahí empecé a tomar clases seriamente durante esos tres meses que estuve en la escuela con Aurora Pons, con Juana Taft, con Betty, con Paco Fernández, con una serie de María Magdalena, técnica, una pasada, ¿no? de mi profesorado, y en tres meses prácticamente me cogió Gades para la compañía, sin que nadie lo esperara, ni siquiera yo, pero imagínate que lo vio. Y nada, estuve por la dirección de Antonio Gades tres meses, porque a los tres meses lo cesaron como director de la compañía y nombraron a Antonio al bailarín, Antonio Ruiz Soler, con Gades entré como cuerpo de baile, con Antonio Ruiz ascendía solista, y con la dirección de María de Ávila ascendía primer bailarín, y con la dirección de José Antonio abandoné la compañía. Escúchame, si no me equivoco, fue con Antonio el bailarín donde te pusieron tu apellido, donde tú pusiste tu apellido La Torre, que realmente antes lo tenía diferente, ¿no? Sí, claro, tenía el mío primero, ¿no? El normal, ¿no? Entonces, cuando Antonio me ascendió a solista, me dijo que, llamándome García, iba a aparecer mi nombre con letras más grandes en el programa, que me buscara, además era una práctica habitual de aquella época, no de Pilar López, de Antonio, de cambiarle el nombre a sus bailarines para que sonaran un poquito. Grande. Entonces, el segundo apellido de mi padre, que en paz descanse es de la García La Torre, y entonces lo vi muy claro. A Antonio le gustó, y ahí con ese me quedé. No me fui tampoco de la familia, seguí ahí. Y además para mí también es un poco homenaje a mi padre, al que apenas conocí, porque falleció cuando yo tenía cuatro años. Vaya. Y una especie también de tributo a él, ¿no? Que sepa que sigue aquí dentro conmigo. Que lo llevas ahí, claro que sí, que bien, Javi. Bueno, una historia increíble. Y la fatiga, ¿no? Yo me imagino eso, cuando tú llegaste a Madrid y hay un niño, macho, que a mí me ha pasado más o menos lo mismo. Yo me fui un poco más tarde, pero no mucho más. Yo me fui a Madrid con 19 años, llegué sin guitarra, para comprarme una guitarra, o sea, con una maleta. Pero yo llegaba con la suficiente poca vergüenza como para desenvolverlo. Exacto, exacto. Y bueno, y un poquito de eso, lo que dice mi tío, una pizca de locura, y claro, o sea, prudencia, pero con una pizca de locura y de ambición, ¿no? También. También fue el cielo y el infierno, ambas caras de la moneda, ¿no? Ahí es donde me hice persona y en todos los sentidos, ¿no? Yo llegué a Madrid, ten en cuenta, llegué a Madrid en el año 79, en pleno pocaquismo, en pleno nacimiento de la democracia, en plena apertura de todo, todo lo que no había estado cerrado para nosotros. Se abrió completamente de par en par y con 16 años, entonces... Una locura, una bomba. Ir a investigar, curiosear, etcétera, pues te lleva a lo que te lleva y poco a poco, cuando me fui del Valle Nacional, yo estaba ya muy mal, muy mal, muy mal, hasta el punto de que unos años, un par de años o tres después, pasé por un centro de rehabilitación durante un año y esto hace 26 años de esto y fue un renacimiento para mí, ¿no? Porque, por un lado, todo lo que no te mata te hace más fuerte. Totalmente. Y aparte, además, desde fuera se puede ver como una tragedia, pero mi hija se enfada mucho por esto, pero yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida. Me parece que la palabra arrepentimiento es la más inútil del diccionario porque arrepentirse, vale, a lo mejor a ti te sirve de algo para tranquilizar tu conciencia, pero lo hecho, hecho está y lo que hay que hacer es aprender de los errores. Yo creo que esa es la filosofía, pero yo no me arrepiento de nada porque todo lo que me ha pasado en la vida, absolutamente todo, es lo que me ha construido como soy ahora. Y como soy ahora, pues me acepto bastante bien, me llevo bastante bien conmigo mismo, ¿no? No tengo nada que reprocharme ni nada de lo que avergonzarme, ¿no? Porque los errores que pueda haber cometido los cometí no siendo yo. Exacto. Sí, sí, sí. Y además nunca hice daño a nadie tampoco, por lo tanto no tengo ningún remordimiento encima de aquella época. Muy al contrario, me enseñó a saber vivir y a saber aprovechar la vida como la he aprovechado después, ¿no? Y como la aproveché antes también porque te metiste en lo bailado, ¿sabes lo que te digo? Eso, ¿eh? Porque en los momentos fantásticos y conocí a gente impresionante y me moví en círculos que nunca hubiera soñado que me hicieron crecer y alimentarme artísticamente como un león. O sea que... Después de esto, conocí a Nuria, a la madre de mi hija mayor, Diana, y cordobesa. Estuvimos seis meses bailando en Palma de Mallorca después de abandonar el ballet nacional. Allí nos conocimos, estuvimos bailando en hoteles después de bailar en el Teatro Real. Y allí empezamos un proyecto con Yabdanza, que fue mi primera compañía, con la que monté mi primera obra Hija del Alba en 1988, en 1989, el mismo año, una semana después, gané los Premios Nacionales en Córdoba. Y ahí empecé a construir mi nombre, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Empecé mi real en la Bela en Solitario. Y ahora... A mí me acojona, perdona que te corte, pero es que me acojona eso, ¿no? Tú, yo que he tenido el privilegio de haber trabajado contigo en diversas circunstancias, incluso la última que fue con Flamenconauta, donde tuvimos el gusto de hacer esa dirección con Juntal. Una verdadera experiencia más bonita de mi vida. Es una experiencia increíble y lo que yo me... O sea, aparte del profesional que eres, porque eres bestia, Javi, trabajando, yo lo tengo que decir, eres muy bestia trabajando en el sentido de que eres una máquina, tío. Eres muy rápido, muy efectivo, creativo. Yo no sé, tío, cómo lo haces, la capacidad que tienes, macho, de crear, de... una habilidad que yo no sé si... Un 90% de experiencia, que eso no es más que años y años y años, ten en cuenta que llevo, me parece que son 61 obras montadas ahora mismo para unas 20 compañías diferentes, tanto musicales, valets, óperas, zarzuelas, televisión, cine, o sea, que es experiencia y aparte de eso, pues ese poquito, ese 10% de inspiración que es imprescindible, ¿no? Y hay mucho trabajo, tío, mucho trabajo. Y muchos recursos. Yo lo que veo es eso que tú tienes, aparte, o sea, todo eso es un paquete muy gordo de muchas cosas. La inspiración se tiene que pillar trabajando. Eso es. Pero yo lo que veo, yo me acuerdo cuando te di la música que daba muy poco tiempo porque fue todo muy, muy justo y dije, madre mía, cómo se va a montar ahora, cómo se va a montar una obra de casi dos horas de espectáculo con esto así y tú estabas tranquilísimo, yo te he visto y yo estaba atacado. La música es buena, los músicos son buenos, los bailarines son buenos y el ambiente es bueno, todo rueda. Para mí lo más difícil es como, me imagino, para los pintores o escritores, es el linzo o la página en blanco. El primer paso. En cuanto, el primer paso, la historia fluye y además muy detallista con las músicas, me gusta exprimir las músicas, no concentrarme solamente en las melodías principales sino buscar segundos, instrumentos, me encanta jugar con eso. Eso es increíble, es increíble porque yo he aprendido mucho y me acuerdo cuando me dijiste, yo voy a bailar por alegría, es que yo, claro, yo no me esperaba que fuera a bailar, digo, él va a dirigir la obra como siempre y a lo mejor ya te ha traído. Ahora ya me cambio de nada, no voy a ir, ya me cambio de nada, ya me muevo. Y entonces me dijiste, no, yo voy a montar mi alegría, dije, hostia, qué guay, qué responsabilidad para mí, qué privilegio, y me acuerdo que te hice una cosa y dije, bueno, yo la voy a hacer a mi cabeza y te la mandé y dije, bueno, él ya me dirá lo que quiere, lo que no quiere y tal. Y te hice unas alegrías un poco diferentes, un poco así más modernas y tal y después tú me dijiste, no, yo quiero la castellana, yo quiero no sé qué, yo quiero eso. Digo, hay que ver, qué cabrón, sí, con lo moderno que es, a la hora de bailar, él su baile, o sea, cuando baila flamenco, baila por derecho y... Yo tenía 15 bichacos de veintitantos o treinta años, te parece que había poco margen para la modernidad. Se la dejaste a ellos, ¿no?, un poquito. Yo hago lo que controlo, lo que... Y ya ten en cuenta eso, que son muy aceros en los que vienen 57 años, y de esos 51, 52, casi ya 52 bailando, o sea, yo tuve mi tiempo, tuve mi época y creo que en mi época sí que innové y sé que, por lo menos, refresqué cosas, ¿no?, y he hecho cosas que... Pero yo ahora mismo, a la hora de salir yo al escenario, no me refiero a la hora de crear, a la hora de crear, trato de estar al día, evidentemente, pero estar al día no significa cambiar mi forma de contar las cosas, ni cambiar mi lenguaje, es ridículo, por mi parte, pretender ahora ser quien no soy, mi modernismo. Están a afrontar obras que no se hayan tratado hasta ahora, como lo que acabamos de estrenar en Jerez, Lorca por Bach, que ha sido una maravilla, ¿no?, producida por Kojima también, con Chicuelo, esa mezcla de lo que ha hecho Chicuelo con la música, no es normal, tío, coger esas piezas de Bach y hacer que suenen flamencas y que la gente identifique absolutamente cada pieza y tú sabes, ¿no? Y además dejando margen para la creación a jóvenes que ahora mismo creo que están explotando como Maldonado, como Karen Lugo, como Carmen Coy, como gente que tiene un margen ahí de creatividad también propia que hay que aprovechar, evidentemente. Yo lo que gustó es el producto final, el resultado final, yo no busco el protagonismo ni el querer firmarlo absolutamente todo, a mí me gusta el proceso creativo y el verlo plasmado al final y el sentir la sensación del público y la reacción del público ante lo que hemos hecho. Totalmente, ¿no? Y eso es otra de los puntos de sabiduría que tienes al montar, que siempre te rodeas de gente muy preparada, muy competente, muy que te conocen mucho y que saben exactamente a lo que quieren, vamos, con una mirada ya saben. Si ellos no conocen a mí, yo sí que los conozco a ellos, por eso los llamo, entonces siempre hay una primera vez. Yo soy lo que quiero, normalmente sé muy bien lo que quiero como punto de partida, ¿no? A partir de ahí a volar. Hay muchas cosas que estoy en casa flipando por la noche, cerrando los ojos, imaginándome un pedazo de cena que tengo en la cabeza al día siguiente voy y la monto y es una cagada enorme. Eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces, ya te digo que... No, pero eso también, la apuesta y dejarle... Uy, perdón. Eso es lo que tiene de emocionante esto. Sí. No, el sitio... Donde menos te esperas es una genialidad también. Ole, 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 claro, ¿no? Y eso, pero también eso pasa porque tú le das el sitio también a tus artistas y eso yo... O sea, tú das el sitio al quien se lo gana también, está claro, no es que tú se lo regales, sino que tú le das el sitio al que lo tiene y al que se lo gane, pero le das totalmente. Un pedazo de filete, de ternera, un pedazo de solomillo y lo dejarías pudrirse antes de comértelo. Efectivamente. Si tienes a peso a calidad, como sería, sería, sería de tonto no usarla. Evidentemente, ¿no? Además que yo tengo una forma de comportarme que es la que tuvieron en su día mis maestros y la gente que me hizo crecer y que me contrató. O sea, dejarme libertad para que yo desarrollara y estar con... Además, esto me parece que es el punto de inteligencia que han tenido todos los grandes, saber rodearse de gente, ¿no? Ahí está Gades, ahí está Antonio, ahí está Pilar López, ahí están todos ellos, lo que tenían alrededor era el mejor equipo posible del mundo. Incluso, eso es... es lo que te hace a ti lucirte más también, es lo que te realza, sería una tontería no hacerlo. Exacto, ¿no? Incluso, por ejemplo, Morente, todos los cantadores, los toreros, ¿no? Su cuadrilla, es decir, todos los grandes están rodeados de grandes, de muchos grandes y... Cuando la gente dice qué peligroso, es que tiene demasiado ego, eso no es malo. Lo malo es entender mal el ego. Y mal utilizarlo, ¿no? Para la casa, ¿no? No, sí, sí, el ego bien entendido es imprescindible para ser artista. Tú cuando estás trabajando, cuando estás creando, tienes que sentirte que eres el mejor, porque si no, ¿para qué te pones? ¿Para qué te pones? Tal vez. En tu caso, ¿no? Soy mejor que Paco, en mi caso soy... No, 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 no. Yo soy el mejor, ahora mismo, en este momento, tratando esto. Eso es. Nadie puede hacer esto que estoy haciendo yo ahora en este momento mejor que yo. Entonces, si no tienes ese punto de ego ahí, es imposible ser artista. O si no, si no eres el escenario convencido de que eres la hostia, no salgas al escenario, ¿sabes lo que te digo? Pero la otra parte del ego es esa. Yo me rodeo. Si no, dejo a ninguno que haga nada porque por ego. No, entonces, el ego bien entendido es imprescindible, pero el ego mal entendido te puede describir. A ti y a tu solo. Eso es. Además, perderías tú con ello y tu obra y tú, en ese sentido, es lo que yo te digo, que eres muy inteligente y lo tienes súper controlado a quién, a cuánto, a falta de belleza. Qué cabrón. Esa es otra. No te pierdes, o sea, el humor y eso es algo que yo he aprendido también contigo trabajando. Muchas cosas he aprendido contigo en muy poco tiempo porque realmente la obra, la gente cree, se ve una obra en el escenario y se cree que estamos ensayando seis meses, ¿no? Porque claro, se ve muy grande todo ello y de hecho, los artistas que vinieron a ver flamenconautas y que normalmente van a ver tus obras dicen, joder, es que parece eso, que lleva el espectáculo ya de gira no sé cuánto tiempo y es un estreno, ¿no? De momento. Y entonces... Samay después de Lorca por Bach, Lorca por Bach es una hora cuarenta duración y se montó en nueve días y Samay, la directora del Festival de Jerez, vino a la edición y me dijo, esto parece una producción de tres meses. Ah, no, es eso, es eso. Y eso es... En el mundo en el que vivimos, en el mundo real, ahora mismo, no hay posibilidad, a no ser que seas una compañía pública como el Valdez Nacional, de disponer de más días de ensayo, de poder pagar dietas, viajes, hoteles, a un equipo de gente como las producciones de Kojima, que son de 15, 20 personas en el escenario mínimo. No hay presupuesto que no aguante eso, a no ser que seas una compañía pública. Y las compañías públicas están tiesas también, de manera que... Entonces tienes que aprender a trabajar así, tienes que aprender a llegar al estudio con prácticamente casi todo controlado y que todo el mundo venga con todo controlado y durante ese periodo, antes de juntarse, estar dando por culo continuamente para que la gente esté con las pilas puestas porque ¿sabes lo que pasa? Trabajas con gente de muchísima calidad que está inmersa en 300 proyectos a la vez y vas dejando, vas dejando. ¿Esto para cuándo es? ¿Para febrero? Bueno, hay tiempo todavía. No, pero es que yo no tengo tiempo. Yo tengo que llegar al estudio con la música aprendida, con el guión aprendido, con las letras aprendidas y con la coreografía diseñada ya en mi cabeza, por lo menos los puntos básicos del tema. Exactamente. Para ti no hay forma de montar más obras hoy en día. No, no. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido contigo es la disciplina absoluta porque tú eres para el horario, para... Eso también es valer nacional, compadre. Eso es valer nacional. Eso es lo que mamé y así me crié. Y es lo que llevo impreso en el ADN. Por bandera, ¿no? Claro. Entonces, la disciplina absoluta en cuanto a horarios, en cuanto a la formalidad del trabajo, lo todo súper respetado y súper disciplinado. Exigencia máxima, pero con amor. Pero con amor. Esto no es poner ladrillos. Yo entiendo perfectamente que a un albañino no le guste su trabajo, pero aquí nadie te obliga a hacer esto. Además, uno hace esto por pasión. O sea, yo ahora mismo, ya te decía que estoy sorprendido conmigo mismo, pero yo cuando tengo mi dinámica habitual, mi dinámica habitual son dos semanas fuera, dos días en Córdoba, tres semanas fuera, hago tres días, cuatro días en Córdoba. Yo al tercer día sin bailar, estoy conmigo con la pared en casa. Tengo una necesidad vital, ¿sabes dónde estamos respirando? Sí, algo que si no bailo me muero, tío. Hombre, ¿tú necesitas coger tu mochilita, tu Coca-Cola light y tu cigarrito? No, estamos antigua la Coca-Cola. La Coca-Cola se acabó a ver en el vacacional ya que no bebo Coca-Cola. ¿En serio? ¿Quién has dejado la Coca-Cola? Agua, té y capuchinos. Anda, anda, anda. Si es que estás en tu mejor momento, Javi, eres demasiado. Me ha cambiado la vida con mi compadre, todo, me ha cambiado la vida. Ole, de verdad, lo que te, o sea, yo te veo, de verdad, cada vez que veo una foto digo, ¿cómo es posible que este hombre está, o sea, va cumpliendo años y está más joven y está más delgado y está más, o sea, más sano y más, o sea, ¿cómo es, tío? No tienes que enseñar la receta como es. Amor de felicidad y buena alimentación, compadre, ya está. Y cuidar, ¿no? Porque tú te estás cuidando mucho, la verdad, que últimamente cada vez. Te están cuidando, te están cuidando, ¿no? Qué bueno. Javi, volviendo un poco al tema de, perdón. Yo estoy cuidando también, que costé. eso es importante, 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 importante. Bueno, lo que te quería decir, bueno, tú ya me hablaste un poco de la etapa esa que llegaste a Madrid, que empezaste en el Valer Nacional, tus maestros de Amor de Dios, me nombraste a María Magdalena, me nombraste, en fin, unos cuantos, ¿no? Me nombraste a Ciro, Pedro Azorín, Paco Romero, una lista enorme, de grandísimas. Aquellos, los pilares de Amor de Dios, digamos, de la primera Amor de Dios que han sido todos estos, ¿no? Y todo Manolete, etcétera. Exacto. Bueno, y así, lo que quería saber yo, paralelamente a este universo Valer Nacional, de la disciplina máxima, de tu clase de Valer Clásico, de luego, tu clase en Amor de Dios de Flamenco, de Jota con Azorín, con Héctor, no sé qué tal, toda esa locura, ¿qué lugar ha tenido, por ejemplo, para ti? ¿Cómo fue tu experiencia en los tablaos de Madrid? Porque yo sé que tú por ahí pasaste también. Apenas. Apenas, ¿no? Yo te diría que nada, nada. No, mi experiencia en tablaos es prácticamente nula. Yo, mi primera experiencia en tablaos fue surrealista. Lo primero que hice cuando llegué a Madrid es buscar trabajo en un tablao. Entonces, me presenté en la venta del gato, que ya no existe hace mil años, en la carretera de Burgos. Y recuerdo que no tenía dinero. Entonces, solamente la última forma de llegar, no conocía a nadie tampoco, llevaba tres días, cuatro días en Madrid. La única forma de llegar era en taxi, porque estaba en mitad de la autopista, a las afueras de Madrid. Sí. Sí. Y la única forma de volver en taxi también, ¿no? Y recuerdo que eso me presenté allí con la última pasta que me quedaba y me pusieron a prueba un fin de semana. Entonces, yo entré allí en el camerino, el camerino era Londres, la niebla que se podía cortar con un cuchillo. y ahí dentro pues estaba el indio gitano, estaba Enrique Pantoja, estaba Adela Chaqueta, estaba La Bronce, estaba... Toda la jugla, ¿no? La jugla completa. Una barbaridad y una universidad también, ¿no? De vida y de arte. Ole, 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 ole. Me pusieron a bailar por alegría y cuando terminé me dijo el dueño que anda cuando aprenda a bailar vuelve. Así, ¿no? Sí, claro. Y me volví andando porque no tenía dinero. ¿Qué dices, tío? Hostia puta, macho. A la segunda de la mañana por medio de la autopista. Esa fue mi primera tablao y a continuación de eso entré en el ballet nacional. O sea, ya no me dio tiempo a más tablado y el sueño de bailar en Madrid en un tablado lo cumplí hace, me parece que fueron 6 o 7 años que bailé un fin de semana en Casa Patas y Isabel me abrió sus puertas y me pegué un gustazo allí con Karen, con Karen Lugo. Qué guay. Y luego en Valencia bailé, bueno, pseudo tablado porque era más bien restaurante de espectáculo y tal y cual. Y otra gala que hice en el Torre Macarena sobre los 90 o por ahí en el 90 cuando estaba rodando la serie de Buscando a Carmen para Canal Sur allí y ya está, muy poco más. Muy poco más. Vale, no, pero tú no estuviste, no llegaste a estar en Zambra cuando hicieron una cosa de los bailadores. Esa fue mi experiencia en el tablao. Allí estuvimos primero una etapa de un mes y medio. Aquello fue un bombazo para el flamenco en aquella época, ¿no? Estábamos en el escenario bailando juntos Cristóbal Reyes, Antonio Reyes, Joaquín Cortés, Canales y yo. Entonces, eran todas las noches, el tablao estaba a reventar todas las noches y ni un guiri. Todos los flamencos de Madrid venían a vernos todas las noches. No había japonés con cámaras ni nada de eso que ya estaban en ruta por aquella época. Y nada, que yo fue un pelotazo. Luego volví con unas, se hicieron varias versiones de aquellos cinco bailadores, pero ya entró también Grilo, entró Adrián Galia, entró Joaquín Ruiz y yo tuve otra época en la que me tíde con Joaquín Ruiz, con Grilo, con Adrián, pero ahí muy mal de salud, muy mal físicamente fue los últimos estertores en Madrid antes de entrar en el centro de rehabilitación. Bueno, pero qué experiencia más bonita, ¿no? Esto sí que es irrepetible. El hijo de Caracol, Enrique Ortega, Alcante, el Gille de Cádiz, el Indio Gitano, el viejín a la guitarra, una pasada de detrás, ¿no? de detrás. Vaya, ¿cómo para allá? O sea, haces esta experiencia en un tablao y ya, ¿a dónde vas? ¿A qué tablao vas? Por allí pasó Antonio, Averno, por allí pasaron todos, todos, y unas cuantas, solamente unas cuantas noches. Sí, bueno, eso, entonces, pero aparte de eso, aunque tú no hayas tenido una experiencia de tablao como tal, es decir, como estar en un cuadro y todo eso, pues esa experiencia quizás no la has vivenciado tan directamente porque no te dio tiempo, ¿no? A nivel de espacio escénico esa experiencia la adquirí en los pueblos, esa experiencia me imagino de forma, me refiero de formato, de escenarios chiquititos, bueno, escenarios chiquititos, no, a los pueblos que no tenían presupuesto para montar un tablao le quitaban los topes a un camión y ahí hacían la función directamente. Ahí bailaban un papateado de Monreal encima de la chapa del camión en Calle York y era, por eso, un herrero epiléptico. Totalmente. Y en ese sentido me refiero a la experiencia, a la cercanía con el público, la dificultad del público porque yo con cinco años, seis años salía al escenario y lo más bonito que me decían era maricón fuera que salía a la vedete porque estaban esperando a la colega en bikini y no a mí, evidentemente. Pero, pero eso, a ese nivel. Pero qué personalidad también la tuya, de seguir para adelante y pasar de todo, tú lo tenías clarísimo. Para mí era, superaba con creces cualquier dificultad la ansia y la ilusión que tenía de subirme a un escenario, de salir al público y de estar ahí. O sea, nunca me había afectado en aquella época que te puedes imaginar en el colegio, yo era el mariquito oficial del colegio, compadre. Y encima que tú eres, tú eres un tío como, vamos, como la copa de un pino, vamos, que tú de maricón no tienes ni... Y aunque no lo fuera, aunque lo hubiera sido, no tengo ni... Absolutamente ya te puedes imaginar. Aunque lo hubiera sido, era muy difícil, era muy difícil convivir con los pequeños monstruitos, con los que yo no tenía, yo no sentía ninguna conexión con la gente de mi edad, porque yo es que me, yo me estaba criando con la gente del espectáculo, o sea, yo era la... Y yo podía hablar con gente de mi edad, decía, pero ¿qué están diciendo estos ignorantes? Y lo veía, lo veía en otro plano, realmente, a la gente de mi edad, decía, pobres de gober, el pensamiento era pobre de vosotros. Claro, claro, porque tú lo pasabas bien, disfrutabas. Yo no tenía prácticamente relación con gente de mi edad y de mi barrio, ni nada, esto en cuanto salía del colegio, me iba a la academia a ensayar los numeritos que tenía o a los pueblos a bailar o a las botas de los bautizos o donde fuera, donde fuera ese, ese era mi juguete, mi juego preferido. Sí, y Javi, otra cosa, tú, yo siempre lo digo que el artista para, para, o sea, el artista que es, el arte no es una opción, es una necesidad, que es lo que tú acabas de decir, o sea, tú no, tú no dices, ah, no, yo quiero ser músico, quiero ser bailador, no. Es algo que me cabrea muchísimo. ¿Qué? Cada vez que un artista sale en televisión y dice, porque es que es mucho sacrificio, pues lo pasamos muchas fatigas para crear, mucho esfuerzo. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el esfuerzo, tío? Estás haciendo lo que te apasiona hacer, ¿dónde está el sacrificio? Para mí es que no me llame nadie para dar un curso, para montar una obra, para mí el esfuerzo es no bailar. Eso es lo que supone un esfuerzo para mí, no bailar. Entonces, me da mucho coraje que para tratar de darle importancia a lo que estamos haciendo, lo pongas justo en el otro lado de donde viene el origen. Esto para mí es una gozada continua y siento si a alguien le jode esto, pero sí, me pagan por disfrutar. Sí, sí. Lo siento mucho, pero es que os hago disfrutar, entonces, ¿de qué os estáis quejando? Claro. Y no te da miedo trabajar. Nada, a ti no. Es que no es un trabajo. A mí me avergüenza decir trabajo el próximo trabajo, no, yo no he trabajado en mi vida. Quiero que quede muy claro. A mí me pagan por mi pasión, por desarrollar mi pasión. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, ¿cuándo vas a coger vacaciones? Digo, yo vivo en unas permanentes vacaciones. Para mí el trabajo es quedarme en mi casa sin hacer nada. Eso es lo que me mata. Por eso me deberían pagar cada vez que no trabajo. Ahí deberían pagarme porque eso es lo que me gusta el trabajo, de verdad. Claro. Me parece que debería poner la forma de darle importancia a lo que hacemos que no fuera poniéndonos como mártires. Totalmente. Y si no, que se ponga uno a picar piedra, ¿no, Javi? A las seis de la mañana y ya verán. El añito que estuve dado de bajar, me hicieron hacer desde el bañil hasta agricultor, hasta pintor y hasta señora de la limpieza. O sea, que no me cuenten. Eso es lo que tú dijiste en una entrevista que yo te vi anoche y decías tú, este fue un año clave en mi vida. Fue el año donde yo me di cuenta de lo que quería. Humanamente el más importante, pero de largo, de largo, de largo, porque es el único año de mi vida que he pasado en el mundo real. Eso es. En el mundo en el que vive el 99% de la población mundial. Exacto. Exacto. Ahora mismo sé muy bien lo que tengo y sé muy bien cómo cuidarlo. Sí, sí. Y lo que tú dices, que da igual si tienes dinero o no tienes dinero, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero pero son funcionarios y están... Pero pregunta el coronavirus, a ver si distingue. Sí, exactamente. Aquí vamos a ver todos al mismo lado. Se trata de... Yo, a mí me encantaría ser budista y creer en la reencarnación, pero no es el caso. Soy profundamente ateo, incrédulo y yo lo que trato es de aprovechar esta vida, saco. Me voy a esperar. Nada, nada. ¿Cómo? Si hay más allá es porque hay menos acá. No, aquí hay mucho. Como decía, como decía tu hermano el canal, decía, el otro día puso en el Facebook. Mi hermana. Tu hermana, exactamente, tu hermana porque ella es tu hermana de la alma. No la he querido decir pero digo, somos hermanas, no hermanos, que quede claro. Exactamente. Tu hermana, como dice tu hermana, decía, pero hombre, si comete una papa con huevo, ya sé que no sabemos el día de hoy. Mi amor, quédate para tu cuerpo y quédate tan a gusto. Esto es así, compadre. Y ahora es cuando me doy cuenta un poquito del tema. Yo realmente he llegado a un punto en el que te deja llevar. En muchos aspectos de la vida se acaban las ilusiones y es muy jodido, ¿no? Mantener un cuidado, estar pendiente de ti mismo y tal cuando, a cierto punto, pero he tenido la suerte también en ese sentido de que las ilusiones no se acaban nunca, no se acaban nunca y cuando parece que la curva baja siempre hay algo que te pegue el empujón para arriba y que te dice, coño, ¿por qué no? Si es que con la medicina como esta ahora me pueden quedar unos cuantos añitos de vida porque lo voy a dejar pasar en un encefalograma plano, cuando podré estar con el encefalograma de un epiléptico. Total. No, eso es así y Javi, una cosa que yo lo creo y creo que por tu filosofía también lo crees así, que lo mejor siempre está por venir, ¿no, tío? Totalmente. No es que lo mejor esté por venir, es que lo anterior ya ha pasado. Ya no interesa tanto, ¿no? Lo que interesa es lo que va a pasar ahora. Ya ha pasado, o sea, ¿sabes el refrán este de cualquier tiempo pasado fue mejor? Dicen, no, 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 cualquier tiempo pasado fue pasado. Eso es. Exactamente. Bueno. No fue ni peor ni mejor, ¿no? Yo me estoy comiendo una, ¿cómo está esta paella? No, con la que me comí yo hace dos años, está buena la paella. Disfruta de esta, coño. Ahora te vas a tener tiempo en comparar con la que te comiste, no sé dónde. Esto es el secreto de la felicidad, yo también lo creo. Tú tienes que ser feliz donde estás, comiendo lo que comas, donde estés. No te sirve, yo lo mismo, yo he vivido en España casi 20 años y yo he disfrutado de España, he disfrutado del flamenco y he disfrutado de lo que he disfrutado y sigo disfrutando porque he tenido el privilegio de que en un momento dado, estando viviendo aquí, me hace una llamada el maestro Javier La Torre y dice, vente para acá y vamos a hacer esta obra y he tenido este privilegio y la he disfrutado un montón, me he encerrado aquí, me he hecho la obra y me vengo para mi casa y vengo a disfrutar de mis niños y si me voy, voy a disfrutar de lo que vaya a disfrutar, de lo que voy a vivir, tío, la nostalgia. Y ese es el gran privilegio que tenemos, tío, no es la parte de salir al escenario del plano estrictamente artístico, el gran privilegio que tenemos es ese, tío, el poder movernos como nos movemos, la capacidad de tener gente que tenemos, la capacidad de crecer que tenemos, no se acaba, no se acaba nunca, el conocimiento no se acaba nunca, la capacidad de aprender que tenemos es infinitamente inferior a lo que hay por saber, no sé, que esto no se acaba nunca, tío. Exactamente. Otra cosa que te iba a preguntar, Javi, dos cositas para acabar. Primero, que yo te he conocido en un sitio que nos presentó nuestro saudosísimo, nuestro hermano, hermano de alma y de arte y de todo, que fue Miguel Candela en su casa y cómo era ese Candela en esa época, por favor, comparte con nosotros cómo era en los 90 esa casa y lo que había ahí. Yo era el meeting point de los flamencos, absolutamente, y las noches que pasaron y pasamos en esa cueva del Candela, eso habría estado bien una camarita oculta por ahí y una gran con restricciones, pero editándolo convenientemente, pero como era perfectamente musical, allí pasaron una auténtica barbaridad y a nivel humano lo mismo y yo creo que es una de las cosas en esta vida que más frío me han dejado cómo se fue porque era el alma de todo aquello, un apasionado del flamenco de una forma que yo no he conocido nunca y una casa abierta para todo el mundo y toda la libertad del mundo para todo lo que hiciera falta. Gloria, ¿cómo te daba gloria? Me da mucha mucha pena que estas generaciones que vienen y las futuras no, pero claro, a las generaciones anteriores a mí también le daba mucha pena que no hubiéramos vivido lo que ellos habían vivido y tal y cual, ¿no? Creo que las generaciones anteriores a mí tuvieron que pasar una guerra, y eso no lo quiere nadie, ¿no? Entonces no lo envidio, ¿no? Pero yo creo que sí desde envidiar la época que a mí me ha tocado vivir, a mi generación, Sí, 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 porque además Yo al final de una dictadura terrible de la cual no me enteré por la edad que tenía y porque en mi casa no faltaba la comida, pobre, pero poca y barata, pero bien alimentados, porque siempre me dediqué a lo que quería incluso el tiempo de Franco, que yo empecé a bailar en el 68, a subirme al escenario en el 68, faltaban siete años para depalmar al bicho pero no me enteré por la edad que tenía, o sea, yo empecé a tener uso de razón cuando la democracia entró y ya te digo, lo que he vivido en esta vida ha sido libertad, absoluta libertad para todo lo que me he propuesto y además a nivel artístico tuve el privilegio de tener a todos los monstruos sagrados ya desaparecidos caramba, eso te iba a decir ya estaban en plenitud de condiciones para enseñar, ¿no? y además me he crecido con lo grande desde mi generación anterior y me he criado con lo grande desde ahora, o sea, con lo de mi misma generación, entonces en ese aspecto en la forma de vivir el arte sí que sí que me gustaría que las jóvenes de ahora y los que van a venir tuvieran una maquinita del tiempo y mamaran un poquito de aquella época no tanto de la técnica porque ahora mismo en aquella época éramos 600 y ahora son Ferraris no técnicamente hablando pero de la filosofía de enfrentar la vida la filosofía de leerlo de verlo y de juntarse y de estar ahí y de poder yo es que sí y el juntarte después de los ensayos y el no tener teléfonos móviles y poder hablar con todo el mundo y eso tío de dedicarte dedicarte en cuerpo y alma y sin piso y sin absolutamente nada viviendo en la pensión y a veces durmiendo y bocata en el bar de calamares esa era la postura y tan a gusto Javi tan contento y con tantas ganas y con tanta ilusión porque lo que importaba realmente era vivirlo el arte por encima de cualquier cosa ya tú no quería no había más ambición yo creo que esa de aprender lo que tú decías se me pasaba enseguida perdona se te corta no te escucho dilo otra vez un poquito deprimido solamente te voy a recordar de dónde venía se ha cortado sí ¿me oyes ahora? se ha cortado ¿me oyes? ¿me oyes? por un segundo de dónde venía y se me quitaba rápidamente la depresión claro 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 es eso y bueno lo último ya para cerrar preguntarte por la experiencia con Enrique que yo sé que tú con Enrique mueres hasta el día de hoy morías y bueno también fue un palo muy gordo lo de Enrique y yo sé el amor absoluto lo fanático que eres de Enrique y de su obra y del gusto que habrás tenido haciendo este Omega y con este personaje que la persona de él también también hay que decir que Enrique era uno de los que frecuentaba Candela asiduamente y bajaba a la cueva era el icono del Candela que lo frecuentara Enrique era el ídolo o sea era el ídolo de era hermano de Miguel era el hermano de Miguel totalmente o sea Miguel vivía para Enrique por y para Enrique y Enrique era el alma del Candela y el icono principal del Candela absolutamente pues con Enrique que te puedo decir Enrique era una enciclopedia andante en todo en todo no solamente en cante Enrique era lo que lo que acabamos de hablar ahora era la filosofía de enfrentar la vida que tenía Enrique ahí ahí sí que tengo yo una guía o sea Enrique era puro sentido de humor puro puro vividor puro esponja de experiencias puras ganas de mezclarse con todo el mundo de crecer de experimentar eso era Enrique entonces es que no hay otra forma de llegar a lo que él era si no se es así ¿entiendes? se reía de su sombra y eso es básico el humor es como el oxígeno tío en cuanto lo pierdes te mueres te mueres totalmente no fue solamente la experiencia de Omega que fue para mí fue descubrir el mundo del rock me refiero a la hora de salir al escenario yo no había bailado mi vida para 15.000 personas como bailamos en el Sphinx en Bélgica o para 10.000 en el Walmart de Canarias o para 10.000 personas en el Zaidín en Granada y la experiencia de estar en el escenario con esos bajos y esas guitarras eléctricas de esa batería de los Lagartijanín esos pedazos de coros ese Cañizares o Miguel Ángel Cortés Miguel Ángel Cortés o Paquete o sea la barbería en los coros el Negri y el del Carbonel la pasada la estrella chiquitita ¿no? ahí haciendo coros también la estrella ¿no? ya tenía 14 15 16 años a lo mejor o menos en esa época sí y esos pocos conciertos que hicimos fueron 8 o 9 conciertos quizás los que hicimos con ese formato de coreografía fueron pero además ya con Enrique había tenido la experiencia sin trabajar directamente con él pero sí con su música cuando monté cosas de palio para la compañía andaluza o para el ballet flamenco de Andalucía y que era la sinfonía para canta y orquesta del disco de Alegro Soleá que es además una de mis mejores una de las de las coreografías que más cariño le tengo y y luego posteriormente hicimos el Omega y posteriormente hicimos también Fedra en la que lició toda la música con Lola Greco con Miguel Larros en la dirección de atrás en la dirección de escena pues vamos producción de Miguel Larros y y también fue otra experiencia fantástica el poder irme a Granada ir a su casa meterme en el estudio con él para revisar la música vivir con él prácticamente durante unos días y el aje el aje que tenía la gracia de él era demasiado con tanto hijo de puta aquí por el mundo es muy injusto que esa gente se vaya tan pronto Paco se están yendo demasiado y con tu compadre Vicente amigo también has hecho unas pocas ¿no? con Vicente empezamos vamos él ganó el premio nacional de Córdoba en la misma edición que yo gané los míos prácticamente porque Vicente y yo ya nos conocíamos de Medea donde él era cuarto guitarrista de Manolo Sanlúcar o sea venían tocando en directo Manolo Sanlúcar Isidro Sanlúcar Rafa Morales guitarrista de Granada y Vicente Vicente que tenía 16 años ahí nos conocíamos ya yo estaba en el barrio final hicimos gira juntos a Rusia bueno a la Unión Soviética todavía por entonces y tocaron también en directo lo hicimos con la orquesta en Madrid y en algunos puntos se hizo con la orquesta y con el directo y ahí entablamos ya la relación porque tenemos prácticamente yo le sacaba dos o tres saco tres años una cosa así soy mayor que él pero vamos éramos jovencitos y estábamos juntos prácticamente todo el tiempo y luego dio la casualidad de que yo me vine a vivir aquí a Córdoba tomamos la conexión y hasta ahora es padrino de mi hija pequeña y un hermano también y también grabaste su primer disco ¿no? metiste ahí la soledad por bulería con mi corazón al aire efectivamente no en la bulería en la bulería es verdad la última ¿no? la bulería en la titana de Lucía bueno y también hiciste otras producciones ¿no? discos de Luis de Córdoba creo que hiciste algo también él hizo el producto el disco y yo metí unos pies decillos también ahí luego hicimos poeta para el Valle Nacional eso lo vi yo eso lo vi yo en directo una de mis mejores obras también y aparte el tener a Vicente ahí abajo tocando durante trece días en el Teatro de la Trotola con la Orquesta Sinfónica el Valle Nacional la escenografía de la Fura del Baus el vestuario de Devota y Lomba la hostia era todo jet set ahí el único que lo pintaba era yo imagínate se lo pintara y ese Valle Nacional que llevaba Rubén Olmo de solista que llevaba Paul Vaquero que llevaba Cristian Lozano que llevaba un Aester Jurado que llevaba un cuerpo de baile increíble tío en esa época yo me acuerdo me acuerdo como si fuera ayer mucha calidad la compañía mucha bueno Javi pues ya te dejo en paz que ya hemos acabado me dejas en guerra pero con las ganas de quedar otra hora más hablando porque es que nos quedaría por hablar de tus obras nos quedaría por hablar de bueno del premio nacional de un montón de cosas de los premios nacionales que has tenido bueno a lo mejor en otro momento hacemos otra y hablamos de más cosas a tu disposición compadre cuando queráis ya lo sabes bueno pues te mando un beso muy grande y muchísimas gracias y nada que te cuide mucho y a todos los que nos van a ver un beso para todos mucha paciencia mucho cuidadito mucha limpieza y mucha distancia bueno yo te quiero mucho cuídate mucho adiós adiós esto ya se nos va a acabar un privilegio tener a este gran maestro a este genio de la danza española coreógrafo bailarín creador ya lo habéis visto y es una maravilla yo agradezco muchísimo a toda la presencia de todos aquí no podemos leeros porque si no es imposible no seguimos un hilo con la entrevista por lo tanto os agradezco muchísimo seguramente si os ha gustado pedirnos y pedimos que vuelva y volverá porque es un hermano para mí y un maestro y ya sabéis la tenemos ahí otra cosa que quiero decir suscribir a nuestra lista VIP vale que está el link en la bio de Total Flamenco es y también para que podáis recibir las notificaciones de cuando vayamos a estar haciendo lives y tengamos cursos contenidos exclusivos para ti es muy importante que suscribas a nuestra lista VIP que tenéis el link en la bio vale la gente diciendo aquí que vuelva pues ya veremos tenemos varios invitados de lujo de lujo estados pendientes porque la semana que viene el próximo sábado tendremos un invitado de guitarra de lujo os dejo me voy adiós